La casa, la casa. La casa, la casa. Ya, ya casi. ¿Qué? Escucha gente, que estábamos por ahí. Ya, ya estábamos. ¡Eso! ¡Ah! ¡Ven! 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 He's not a very good batter. ¡Ven! 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 Sigue. 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 No, no, no. I showed her. Oh my god, you're so calm, right? Alright, how do I quit it? Cable, right? Mhmm. Yeah, but she's my...